Hola, yo soy Malala, nací en Pakistán y vine a Logos a participar en el proyecto Escultores de la Paz. Durante el proyecto, nos visitaron algunos líderes mundiales de paz, como Gandhi, Martin Luther King, la madre Teresa y Facundo Cabral. Uno de los principales objetivos fue despojarnos de esos juguetes bélicos, que aunque parezcan inofensivos, representan la violencia que vivimos día a día. En el ensarme simbólico, llenamos una escultura de metal en forma de paloma, con todos los juguetes de los alumnos, y decoramos los pasillos del colegio con mensajes de paz. Cada alumno de Logos formó parte de este gran proyecto, que ahora culminará con las Olimpiadas, Juntos por la Paz, Defendamos la Vida.